Buenos días a todos, el día de hoy vamos a hablar de este tema que ya varias personas nos habían pedido, no lo habíamos podido grabar, pero pues digamos que ya hubo el momento, entonces lo vamos a hacer que es la parte de hipertensión arterial, uno de los temas que más se ve y que más toca conocer en medicina interna y en los cuales ha habido importantes cambios en términos de definición, más que todo y conforme a los cambios en la definición, cambios en cuando se va a iniciar manejo o no, y la idea es digamos hacer una aproximación a eso en este video, determinar qué diferencias hay entre las guías existentes, enfocándonos principalmente en la guía de la baja, la guía europea y la guía colombiana, para ver qué diferencias hay entre cada uno, según cuál uno se va a hacer, cómo haría pues digamos con el manejo de cada uno de los pacientes. Con eso claro vamos entonces a empezar, en cuanto a la introducción, la hipertensión en general es el principal factor de riesgo cardiovascular mayor, va a tener una etiología multifactorial, es decir que tiene un componente genético y tiene un componente también digamos ambiental, pero que todavía no se sabe muy bien en términos fisiopatológicos qué es lo que lleva a la hipertensión primaria, por así decirlo, y por eso mismo los manejos son únicamente para disminuir la presión arterial sin lograr un efecto curativo como tal. Ha habido como habíamos mencionado múltiples cambios en las definiciones y esos cambios a nivel epidemiológico han visto o han generado una repercusión a nivel de la prevalencia y la incidencia que hay como tal de la hipertensión a nivel mundial. De hecho esta nueva definición que creó la baja a nivel de Estados Unidos generó que la población hipertensa pasara a ser del 32 al 46% de la totalidad de la población norteamericana, lo cual es una gran cantidad de personas, son 31 millones de nuevas personas hipertensas. Algo importante también a tener en cuenta que eso sí no tiene que ver con el cambio de la definición, en general menos del 50% de los pacientes hipertensos están en metas. Si uno se va a países subdesarrollados, países de tercer mundo, se dice que menos del 10% de los pacientes están en metas y como vamos a ver la hipertensión genera una gran repercusión a nivel de múltiples órganos en el sistema y que por ende es importante manejarla, es importante tener a los pacientes en metas porque esta es la forma mediante la cual podemos evitar precisamente que haya una repercusión de esto que mencionábamos inicialmente que era el ser un riesgo cardiovascular mayor. Este es el estudio que les estaba mencionando, los cambios en la hipertensión que genera en cuanto a la definición, genera un cambio como tal en porcentaje de 31,9 a 45.6% de pacientes hipertensos, no genera un cambio muy grande en cuanto al manejo farmacológico, pasa del 34.3 al 36.2%, pero algo que sí es importante y que repercutiría en el hecho de tener que adicionar un manejo farmacológico adicional es que la población que estaba por fuera de la meta pasó del 39 al 53.4% con la nueva definición de la baja del 2017. ¿Qué es importante o qué tiene que ver esto? Esta es una de las principales críticas que se le ha hecho a la guía de la baja. La guía de la baja sale y de la nada de un día a otro, 31 millones de nuevos hipertensos y hay una gran cantidad de nuevos hipertensos, 7.9 millones de hipertensos que van a tener que requerir un nuevo manejo farmacológico o adición de un manejo farmacológico, lo cual claramente digamos que hace dudar o pues por lo menos hace tener la crítica ahí y tener en la cabeza que hay algo de interés digamos de las farmacéuticas de por medio y razón por la cual se cree que o por la cual se critica tanto a la guía de la baja del 2017. Hablando de la fisiopatología como tal de la tensión arterial en general, podemos decir que la presión arterial en el cuerpo está regulada por dos cosas, el gasto cardíaco y la resistencia vascular periférica. La resistencia vascular periférica está digamos más que todo determinada, como su nombre lo dice, por la resistencia que hay en las arteriolas y en los vasos sanguíneos periféricos y el gasto cardíaco por su parte está determinado por dos elementos, la frecuencia cardíaca y el volumen de inyección. La frecuencia cardíaca va a depender más que todo de estímulos de sistema nervioso parasimpático, si está predominando el simpático o el parasimpático de eso dependería y por su parte el volumen de inyección va a depender de tres elementos, la precarga, la contractilidad y la poscarga. En cuanto a la precarga, el principal determinante de la precarga va a ser el llenado ventricular, si recuerdan la precarga son todas aquellas fuerzas que favorecen la inyección de sangre del ventrículo, entonces el llenado ventricular al generar una mayor distensión del ventrículo de acuerdo a las leyes de Frank Starling pues va a generar una mayor contractilidad y por ende va a favorecer digamos la inyección ventricular. La contractilidad por su parte digamos que va a estar regulada fisiológicamente también por el sistema nervioso autónomo igual que la frecuencia cardíaca y por las leyes de Frank Starling que estábamos mencionando previamente y la poscarga por su parte van a ser todas aquellas fuerzas que se oponen a la inyección ventricular y en la poscarga el principal determinante de la poscarga va a ser precisamente esta resistencia vascular periférica que tiene que ser el ventrículo para poder generar la inyección ventricular. Cuando hablamos de la regulación como tal de la presión arterial o que digamos va a regular estos elementos que estábamos hablando podemos hablar de regulación inmediata y elementos que actúan sobre una regulación más tardía. En cuanto a la regulación inmediata tenemos en general el sistema nervioso autónomo que está regulado en términos de presión arterial más que todo por el reflejo varoreceptor. El reflejo varoreceptor es que cuando la presión digamos aumenta en el vaso sanguíneo y hay una mayor distensión del vaso sanguíneo los varoreceptores se activan lo que hacen es enviar un estímulo al sistema nervioso central y por ende lo que hacen es aumentar la secreción o aumentar la actividad por así decirlo del sistema nervioso parasimpático por ende la secreción de acetilcolina y eso finalmente lleva a que en los receptores muscarínicos haya una disminución de la frecuencia cardíaca, de la contractilidad, etc. y todo eso digamos favorecería una disminución en la presión arterial. Por ende el reflejo varoreceptor va a ser un regulador inmediato cuando uno tiene un paciente que tiene un aumento en la presión arterial. Si los varoreceptores no se están activando lo que sucede es que no hay una activación del sistema nervioso parasimpático y por ende va a predominar como tal el sistema nervioso simpático y las catecolaminas. Por su parte la regulación tardía está determinada por el eje reina angiotensina aldosterona digamos que la angiotensina actuando como un vaso constrictor y la aldosterona actuando como un recaptador de sodio y de agua para aumentar la bulemia. Entonces así como acá el reflejo varoreceptor respondía ante la hipertensión el eje reina angiotensina aldosterona responde ante la hipotensión y esa respuesta ante la hipotensión lo que va a generar es precisamente eso la activación del eje, la vasoconstricción por la angiotensina y la recaptación y el aumento de la bulemia por la aldosterona. Los péptidos natriuéticos también van a tener un papel aquí digamos que los péptidos natriuéticos actuarían a la contraparte del eje reina angiotensina aldosterona es decir cuando hay un aumento en la bulemia o un aumento en la distensión de las cámaras cardíacas se genera el péptido natriuético para generar la natriuresis y por ende tratar de disminuir la bulemia. La hormona antidiurética la podríamos considerar como un elemento de la regulación tardía pero realmente no tiene mucho que ver como ustedes saben la hormona antidiurética lo que hace es recaptar únicamente agua libre no agua con solutos y por ende esa agua muy probablemente se termine yendo a tercer espacio o un espacio que es extravascular por eso mismo digamos que el SIACH y la mal secreción de la hormona antidiurética no hace parte de las causas de hipertensión arterial secundaria y es algo que pues toca tener en cuenta este quizás es el resumen en parte de lo que hemos estado hablando una gran cantidad de órganos que hacen parte o que involucran o que tienen que ver con la regulación de la presión arterial el riñón con el eje redinagiotensinal de osterona los péptidos natriuéticos a nivel del corazón el mismo endotelio con la sustancia digamos vasodilatadora como lo es el óxido nítrico el sistema nervioso central con la parte del sistema nervioso simpático y parasimpático y digamos que el sistema inmune se ha visto que también tiene algo de papel o algo de regulación como tal de la presión arterial ya teniendo eso claro, teniendo clara digamos como la fisiopatología de la presión arterial vamos a hablar de la definición y vamos a hablar sobre todo de por qué la baja cambió esa definición de una forma como tan drástica y que nadie como que veía venir anteriormente siempre hablábamos de que un paciente hipertenso era aquel paciente con cifras tensionales de forma sostenida por encima de 140-90 en consulta la baja llega y dice que no, que ahora es desde 130-80 la pregunta es por qué y ante esta respuesta la gran mayoría de las personas suelen decir que es debido a un estudio del cual vamos a hablar más adelante que es el sprint que fue un estudio que demostró que uno tener los pacientes en metas no de 140-90 sino de 120-80 les disminuía como tal los desenlaces cardiovasculares mayores ¿qué es lo que pasa? como bien lo dijimos, ese estudio está creado para definir metas en manejo en el tratamiento de un paciente que se diagnosticó con el 140-90 o sea, ese estudio no muestra que diagnosticar de forma más temprana o con cifras tensionales menores realmente sea beneficioso en cuanto al riesgo cardiovascular sin embargo, digamos que hay otra evidencia por la cual la guía de la baja dice que ellos cambian la definición y es que hay un metaanálisis en el cual se nota que a partir de 115 de presión arterial sistólica y a partir de 70 incluso de la presión arterial diastólica por cada que aumenta 20 milímetros de mercurial sistólica y 10 milímetros de mercurial diastólica se duplica el riesgo de enfermedad cardíaca y stroke y que por eso ellos hacen ese cambio en la definición ¿qué crítica ha habido o qué queja ha habido conforme a esto con lo que dice la baja? que realmente si uno se pone a ver, si pareciera que hay una gran influencia del estudio SPRIN para hacer el cambio en la definición porque estos estudios existían desde antes no es algo así como una evidencia muy nueva por así decirlo que haya demostrado que desde 115 uno tiene un aumento en la mortalidad un aumento en el riesgo cardiovascular por el hecho de tener una presión arterial sistólica mayor a 115 entonces digamos que es una crítica que se ha realizado pero digamos que el sustento para cambiar según la guía es este digamos que eso es lo que han mostrado los metaanálisis que cada vez se muestra que hay una menor presión a partir de la cual empieza a aumentar el riesgo cardiovascular algo importante es que en términos de las presiones digamos que se ha visto que la presión arterial sistólica y la presión de pulso son los principales determinantes de riesgo cardiovascular y de mortalidad en los mayores de 50 años mientras que la presión arterial diastólica suele ser el principal determinante de alteraciones en la presión arterial y de mortalidad y de riesgo cardiovascular en la población menor de 50 años ¿por qué es importante esto entonces? o que digamos otra crítica habría que hacerle a esta parte disminuir tanto la definición de la hipertensión arterial en general se ha visto que la presión arterial en los pacientes tiene un fenómeno que se conoce como curva J ¿qué quiere decir esto? que hay un valor óptimo a partir del cual definitivamente tenemos el menor riesgo cardiovascular posible en esos pacientes cifras por encima de ese valor van a aumentar el riesgo cardiovascular pero cifras por debajo de ese valor también aumentan el riesgo cardiovascular digamos que se ve aquí tenemos un nadir de la curva y acá vuelve a aumentar el riesgo cardiovascular y acá también vuelve a aumentar el riesgo cardiovascular entonces es otra parte de la crítica que se le hace a la baja con esta nueva definición conforme a decir bueno si les tenemos que bajar pero a cuánto realmente qué tan beneficioso va a ser diagnosticar con digamos cifras más bajas bajar una presión arterial de forma mucho más drástica y generar de pronto que ya empecemos es nuevamente a subirnos en la curva J y que eso aumente la mortalidad en los pacientes con eso claro digamos que las tres guías que dijimos que en las cuales nos vamos a basar para ver la comparación de lo que existe y la definición que hay la definición de hipertensión arterial va a variar en cada una de ellas en la baja vamos a hablar de que la paciente hipertenso es cuando tiene unas cifras tensionales de 130-80 en la guía europea permanecemos con 140-90 al igual que en la guía colombiana donde se dice que persistimos 140-90 porque la definición de 130-80 no por lo menos la guía colombiana dice no tiene todavía el suficiente sustento de evidencia para realmente cambiar el valor diagnóstico hablando ya entonces digamos de la presentación clínica sabemos que realmente el paciente hipertenso no tiene una presentación clínica si hay algunos que pueden hacer mareos si hay algunos que pueden hacer cefalea pero eso son la gran minoría de los pacientes la gran mayoría de los pacientes son asintomáticos por lo cual a la hipertensión se le conoce como el asesino silencioso teniendo en cuenta eso y que el paciente no se va a presentar con síntomas lo que hay que hacer entonces es tamizarlos de una adecuada forma para determinar quién está hipertenso y quién no y en aquellos que se encuentren cifras tensionales en rango de hipertensión hacer la confirmación diagnóstica que es algo de lo que pues ya vamos a hablar más adelante ¿Qué dicen las guías? la guía de la baja no da ninguna recomendación en cuanto a cómo se debe realizar el tamizaje por su parte la guía europea sí nos da esta recomendación nos dice que si un paciente en consulta se le encuentra una presión arterial óptima menor a 120-80 se le hace el monitoreo a los 5 años si tenemos una presión arterial normal que es entre 120-130 y 80-85 se le repite cada 3 años si tenemos un paciente con presión normal alta que es 130-140-85-90 vamos a repetir anualmente y si tenemos un paciente que definitivamente está en rangos de hipertensión en la consulta lo que ahora vamos a hacer es la confirmación del diagnóstico con las herramientas que vamos a ver ahorita más adelante por su parte la guía colombiana lo facilita un poco más y nos dice todo paciente mayor de 50 años se le debe estar valorando la tensión arterial cada 3 meses y si es menor de 50 años se le va a hacer el tamizaje de forma anual ya entonces que tenemos claro que digamos el tamizaje es importante y que ese tamizaje se realiza es en la consulta externa podemos entonces saber que lo que tenemos que hacer y lo que es importante es que todos los pacientes perdón todo el personal de salud que se dedique a la toma de la presión arterial sea enfermera, sea doctor, sea practicante, sea estudiante, sea interno, sea residente haga una adecuada toma de la presión arterial porque como vamos a ver ahorita realmente los cambios o la mala técnica en la toma de la presión arterial genera unas variaciones bastante importantes y significativas en cuanto al valor de la presión arterial sobre todo sistólica de los pacientes claramente digamos que este es un ejemplo de como no debemos tomar la presión arterial tenemos un paciente que está acostado, que no está en posición sedente que no tiene la posición apoyada, que tiene el brazo digamos sin ningún apoyo y por ende debe estar haciendo fuerza y suele aumentar la presión arterial hay un montón de malas digamos cosas que están resumidas en esta imagen sobre como no debemos tomar la presión arterial ¿qué recomiendan las guías? ¿cómo debemos tomar la presión arterial? en primer lugar pues preparar al paciente idealmente deberíamos tener un paciente que lleva más de 5 minutos en reposo eso digamos que sabemos o se sabe que es imposible pero pues por lo menos tener al paciente lo más relajado posible sin nada adicional, que no haya hecho ejercicio, que no haya tomado cafeína ni haya tenido otras cosas que nos puedan falsear hacia la alta la presión arterial lo otro tomar digamos la adecuada técnica entonces el paciente debe estar sentado debe tener los dos pies apoyados sobre alguna superficie la mano tiene que estar alzada o el brazo perdón tiene que estar alzado hacia la altura del corazón pero ese brazo a la altura del corazón debe estar con algún soporte es decir el paciente no debe estar teniéndolo ahí con una contracción muscular activa sino que ese brazo debe estar completamente relajado levantado a la altura del corazón utilizar el adecuado tamaño digamos del brazalete que se va a utilizar con el esfingomanómetro y así sucesivamente tomar las medidas idealmente tomarlas en ambas digamos en ambos brazos determinar si hay alguna diferencia significativa que usualmente se define como mayor a 10 milímetros de mercurio y volver a repetirla idealmente en el brazo que salió más alto y así sucesivamente digamos que el punto es tener un paciente en condiciones óptimas descansado con los pies sedentes y no tener condiciones que me vayan a falsear a la alta la presión arterial y de ahí ya depende del médico hacer una adecuada técnica con los instrumentos adecuados para la toma de la presión arterial cosas importantes que les mencionaba el hecho de tener una mala posición puede elevar hasta 12 milímetros de mercurio la presión arterial sistólica el simple hecho de que el paciente esté hablando mientras él toma la presión arterial puede elevar de 8 a 15 milímetros de mercurio la presión arterial sistólica tener la pierna cruzada, tener el brazo levantado, tener las piernas flotando no estar apoyado todas esas cosas digamos que elevan significativamente la presión arterial y nos pueden dar pues un paciente con un falso diagnóstico o por lo menos con una falsa sospecha de lo que sería digamos la hipertensión arterial una vez entonces en el tamizaje encontramos un paciente en consulta que está hipertenso pues lo que tenemos que hacer es la confirmación diagnóstica para confirmar el diagnóstico tenemos tres posibilidades el mapa, el AMPA y la consulta el mapa es el monitoreo ambulatorio de la presión arterial que esto es automatizado es decir con el famoso Holter el AMPA es el automonitorio de la presión arterial o sea que el paciente se va a tomar por su cuenta o alguien en su casa le va a ayudar a tomarse la presión arterial y en consulta que va a hacer que el paciente venga en control y ver si persiste o no persiste hipertenso en cuanto al mapa digamos que el mapa va a valorar 24 horas una toma de la presión arterial va a tomar cada 20 minutos en el día cada 30 minutos en la noche y nos va a sacar un promedio de las 24 horas del día y de la noche el automonitoreo sería entonces lo que hemos mencionado que el paciente o alguien que viva con el paciente le va a tomar la presión arterial de forma continua lo que se busca es que sea más o menos unos 7 días de medida 7 a 11 días donde se tomen la mañana, la tarde y en la noche y que se tenga por lo menos unas 11 a 14 medidas para poder hacer un promedio las medidas del primer día se suelen descartar y lo que se hace es sacar el promedio en 24 horas de presión arterial que maneja el paciente y en cuanto a la consulta digamos que es el menos recomendable pero pues en muchas ocasiones toca hacerlo por la falta de disponibilidad o de recursos para la realización del MAPA o del AMPA en la consulta lo que se busca es que sean 3 visitas separadas por lo menos por una semana en las cuales el paciente persista con cifras tensionales en rango hipertensivo la pregunta entonces es cuál valorar o cuál utilizar y cuál no utilizar entre estos o cuál sería ideal entre el MAPA y el AMPA en términos de diagnóstico de la presión arterial digamos que podríamos decir que el uso o la utilidad es similar entre los dos es decir los dos me van a ser útiles y van a ser más sensibles y específicos que la consulta para la toma de la presión arterial y para diagnosticar la hipertensión arterial lo que cambia es esto el MAPA me valora la presión arterial durante la noche en el sueño mientras que el AMPA no me permite realizar eso entonces la verdadera ventaja que tiene el MAPA sobre el AMPA es que permite valorar la hipertensión arterial en el sueño porque fisiológicamente todos nosotros tenemos un fenómeno que se llama el dipping el dipping es que mientras dormimos debe disminuir más de 15% de la presión arterial en nuestro cuerpo y eso digamos que es fisiológico cuando uno no tiene un dipping que es entre 15 y 10% en riesgo menor a 10% definitivamente no tiene dipping es un paciente que tiene un mayor riesgo cardiovascular en general claramente se relaciona mucho con el SAOS pero tiene un mayor riesgo cardiovascular en general el simple hecho de no hacer dipping entonces el MAPA me va a permitir valorar este fenómeno en esos pacientes sea que yo les estoy confirmando el diagnóstico o si les quiero hacer un seguimiento de su presión arterial una vez ya se encuentren en manejo antipertensivo hay ciertas ocasiones o condiciones en las cuales no es necesario realizar confirmación diagnóstica esto es cuando tenemos una presión arterial sistólica mayor a 180 o diastólica mayor a 120 que como vamos a ver más adelante es lo que se conoce como crisis hipertensiva cuando tenemos una presión arterial sistólica mayor a 160 o mayor a 100 con daño de órgano diana que sea por la hipertensión también no sería necesario hacer la confirmación diagnóstica y se podría iniciar el manejo de forma inmediata estas serían entonces digamos como las indicaciones con las cuales uno podría considerar el monitoreo ambulatorio lo importante es lo que les mencionaba uno lo que busca es saber si el paciente me está haciendo una falsa hipertensión en la consulta versus las cifras tensionales que él realmente maneja en la casa que eso es lo que se conoce como el fenómeno de bata blanca que los pacientes al verse observados o al ver que digamos la presión arterial se las toma un médico elevan la presión arterial y se encuentran cifras más altas de lo que él realmente maneja entonces por eso se busca confirmar el diagnóstico con medidas dentro del hogar cuando tenemos un paciente que queremos saber si digamos ya está con manejo de antihipertensivo queremos saber si está bien controlado o no está bien controlado podemos realizar entonces el monitoreo ambulatorio si queremos saber si el paciente está o no está haciendo dipping podemos hacer el manejo ambulatorio determinar si es o no es una hipertensión arterial resistente todas esas indicaciones serían digamos consideraciones para realizar un monitoreo ambulatorio sea con un MAPA o con un AMPA esto era lo que les mencionaba el hecho de no hacer dipping genera un mayor riesgo de hipertrofia ventricular izquierda falla cardíaca, deterioro renal, etc. esta medición ambulatoria entonces como estamos diciendo que el paciente en consulta normalmente va a tener un valor más alto por el fenómeno de bata blanca los valores diagnósticos de la presión arterial con esa digamos definición que mencionamos al inicio de 130-80 a baja 140-90 a Europa y Colombia van a variar cuando uno hace el diagnóstico con el monitoreo ambulatorio con el monitoreo ambulatorio para términos digamos de lo que sería la guía europea el valor diagnóstico cuando se hace un AMPA que es este HBPM cuando se hace el automonitoreo sería 135-85 por su parte cuando se hace el monitoreo ambulatorio o el MAPA en el día sería un valor de 135-85 en la noche un valor de 120-70 y en 24 horas un valor de 130-80 y con eso digamos que confirmaríamos hipertensión en el paciente según la guía europea por el contrario si nos vamos con la cifra diagnóstica de la baja que es 130-80 hablaríamos de un AMPA de 130-80 un MAPA en el día de 130-80 un MAPA en la noche de 110-65 y un MAPA en 24 horas de 125-75 hay algo importante de lo cual se debe hablar y que cada vez se hace más énfasis por lo menos en lo que es la guía de la baja del 2017 que son los fenotipos de presión arterial tenemos un paciente que puede ser hipertenso solo en la consulta pero no en la casa tenemos un paciente que puede no ser hipertenso en la consulta pero si estar hipertenso en la casa y esto es lo que le conocemos como hipertensión arterial enmascarada e hipertensión arterial de bata blanca hipertensión arterial de bata blanca el paciente que tiene hipertensión en la consulta pero en la casa está normal y enmascarada el paciente que tiene presión arterial normal en la consulta pero de forma ambulatoria está elevado Algo importante a tener en cuenta es que estos fenotipos no solo se tienen en cuenta en los pacientes que no se han diagnosticado Es decir, si yo tengo un paciente que está con un manejo antihipertensivo, viene a mi consulta de control y yo lo encuentro hipertenso Yo no puedo descartar o siempre tengo que tener en mi cabeza la posibilidad de que eso sea una hipertensión arterial de bata blanca Es decir, que el paciente realmente en su casa sí esté bien controlado con el manejo antihipertensivo que le tengo Y que no es necesario hacerle un ajuste a la posología, ya que si digamos el paciente tiene una hipertensión arterial de bata blanca Y se le hace un ajuste a la posología, en la casa lo que va a hacer es hipotensarse y la hipotensión tiene una mayor relación con mortalidad que la hipertensión Este más o menos es el resumen de lo que hablábamos, el paciente con sospecha de bata blanca y con sospecha de hipertensión arterial enmascarada Lo que hay que hacer es solicitarle el monitoreo ambulatorio y de acuerdo a eso determinar si sí tiene hipertensión o no Si es una hipertensión de bata blanca o no, si es una hipertensión enmascarada o no Este es un estudio que me pareció bastante importante que tiene up to date sobre cómo puede variar incluso ese fenómeno de bata blanca Cuando toma la presión arterial un doctor o cuando lo toma una enfermera Vean que puede variar casi 10 milímetros de mercurio la presión arterial sistólica en la toma de la presión arterial en el contexto hospitalario o de consulta ¿Qué se sabe de la hipertensión arterial de bata blanca o qué implicación tiene tener hipertensión arterial de bata blanca? Se ha visto que en sí es un mayor riesgo de mortalidad cardiovascular que el paciente que no es hipertenso Lo que pasa es que no se ha visto que manejarlo disminuye este aumento en el riesgo de mortalidad cardiovascular Entonces ahorita digamos que cuando hablemos del manejo vamos a definir en qué pacientes con hipertensión de bata blanca Yo voy a instaurar manejo antihipertensivo y en qué pacientes pues no voy a hacerlo Una vez digamos yo ya tamicé a mi paciente, lo diagnostiqué y le confirmé su diagnóstico Lo que tengo que determinar es qué tan hipertenso está Y para eso existen los grados o estadios de hipertensión arterial Ahorita digamos que estos estadios son un despelote por el hecho de que cada una de las tres guías que estamos mencionando o revisando Tienen diferentes estadios Si vamos al paciente de baja 2017 podemos dividir los estadios en una presión arterial óptima menor a 120-80 Normal con la sistólica entre 120-130 y 80, perdón elevada Con la sistólica entre 120-130 y la diastólica que persiste menor a 80 Grado 1 que es 130-80 hasta 140-90 Y grado 2 que sería una cifra tensional mayor a 140-90 Es decir el hipertenso grado 2 era el que antes era hipertenso grado 1 según todas las guías que uno pudiera revisar La guía europea por su parte lo divide en presión arterial óptima menor a 120-80 Normal 120-130-80-85 Normal alta 130-140-85 Y ya vamos a empezar a hablar de hipertensión arterial Grado 1 140-90 hasta 160-110 Grado 160-100 hasta 180-110 Y grado 3 por encima de 180-110 La guía colombiana va a ser muy afina a la guía europea Pero digamos que nos simplifica un poco más el hecho de tener estas tres cifras Antes de ser hipertenso que realmente no sé qué tanto influyan o qué tanto tengan que ver Me imagino que para definiciones de estudios o algo por el estilo Pero en la clínica usted diferenciar si es normal, normal, alta o óptima Es lo mismo que decir que no es hipertenso ¿Listo? Entonces es algo importante a tener en cuenta La guía colombiana entonces nos va a hablar de un paciente normal menor a 120-80 En riesgo que me parece una clasificación mucho más sensata Simplemente decir en riesgo lo que antes se conocía como prehipertensión Grado 1 igualito a la guía europea Y grado 2 tal cual como la guía europea Y grado 3 igualito a la guía europea ¿Listo? Entonces digamos que eso sería como los estadios o los grados Que uno puede determinar de hipertensión arterial en los pacientes ¿No?